Hay muchas maneras de enamorar, pero cocinándole al amor de tu vida es la mejor manera en mi opinión. Aquí te digo cómo. Empezaremos por preparar una sencilla pero deliciosa marinada. No te la vas a complicar absolutamente nada. Es solo cuestión de agregar en un pequeño tazón algunos dos o tres dientes de ajo finamente picados, un buen puño de perejil fresco también finamente picado, y aceite de oliva, y simplemente mezclar muy bien. No quiero que esta parrillada romántica sea muy pesada, es por ello que en esta ocasión los complementos serán vegetales a la parrilla. ¿Cuáles? Los que tengas a la mano. Y sean del agrado de tu pareja, por supuesto. Investiga cuáles le gustan e ingénientelas para preparárselas a la parrilla. En mi caso no voy a batallar ya que a mi esposa le gustan mucho las verduras. Prepararé también una salsa con chiles piquín frescos, solo coloco algunos en papel aluminio junto con un diente de ajo, sal de grano y un poco de aceite de oliva, para después envolver esto como si fuéramos a hacer un pescado empapelado. El carbón amigos ya está en su punto, solo hay que acomodarlo de un lado, ya que cocinaremos a fuego directo e indirecto, por eso no dejes carbón del otro lado. Y donde sí esté el carbón, empezamos con las zanahorias. Como ves, se les coloca de la marinada para que vayan agarrando saborcito. Ya marcadas y un poco suaves, las pasamos a fuego indirecto, seguirán con su cocción, pero no de manera agresiva sobre el fuego, que como te das cuenta, le colocamos su sal necesaria, esto para realzar su sabor. Les toca el turno a los floretes de coliflor. Estos también los vamos a marcar, dándole sus vueltecillas de vez en cuando, colocándole su marinada. A estos floretitos tampoco los cocinaremos en su totalidad, ya marcado, los colocamos también a fuego indirecto, con su respectiva sal también, ahí que le hagan compañía a las zanahorias. Y continuamos con las calabazas, realizando el mismo proceso. A estas alturas, amigos, colocamos el aluminio con los chiles piquín y los espárragos. A estos simplemente los asaremos y les colocaremos su sal. Así me gustan a mí. Cuando los espárragos estén casi listos, necesitamos pasarlos a fuego indirecto, para ello les hacemos espacio colocando lo que teníamos ahí en una tabla. Aquí en el asador también calentaré unas rebanadas de pan, usen el pan que deseen, no se la compliquen. Yo me encontré con este pan de caja multigrano, pero hasta con un bolillo cualquiera queda bien. Haceremos las rebanadas a fuego directo y ya marcadas al gusto, las pasaremos a fuego indirecto, colocándoles queso rallado tipo manchego y que funda. Solo tapamos unos minutos en lo que gratinan. Hagamos de una vez la salsa. Estos chilitos ya se cocieron lo necesario, simplemente hay que llevarlos al molcajete, junto con el diente de ajo, y molemos todo muy bien. De arranque le agregamos un poco de jugo de limón y al final colocamos más para terminar esta salsa. Vuelven los vegetales a fuego indirecto para que se mantengan calientitos. Y ahora sí, que se arme la carnita asada. Esta es la carne que voy a asar. Me lancé al supermercado por dos piezas de ribai prime sin hueso. Quiero quedar bien en la cena. Que por ahí varios puristas dirán, este tipo de carne se cocina con pura sal. Con la pura sal tienen para realzarle el sabor propio a la carne. Pero yo voy a sacar algunas salecitas saborizadas que son de mi preferencia. Ya les he cocinado con estas salecitas para mezcal, de shogonostle y flor de jamaica. Pero en esta ocasión utilizaré una sal ahumada con habanero y una que sirve hasta para la botana. Como lo es, la de hormiga chikatana con cardamomo. Repito, con pura sal tiene. Pero ustedes sazonan a su gusto. En esta ocasión se me antojó así. En cuanto al término del corte, también es el de tu agrado. Y al de la persona que se lo vayas a preparar también. Ya sea término inglés, medio, tres cuartos o suela de guarache. Y de gustos a gustos. A mí me gusta término inglés. Todavía en término medio te lo paso. Dirás lo que quieras, pero me gusta que todavía esté dando patadas la vaca. Insisto, es su decisión. Eso sí, al final no olvides darle su reposo al corte para la redistribución de los jugos. Con unos 5 minutos es más que suficiente. Toma nota. ¿Qué te parece si cerramos con brocha de oro esta cena romántica? Hagamos un postre demasiado fácil, vistoso y delicioso. Para los que me siguen en Instagram, ya saben de qué postre les estoy hablando. En una ollita agregamos crema espesa y crema líquida, junto con azúcar y esencia de vainilla. Por las cantidades, no te preocupes. Aquí están. Solo mezcla muy, pero muy bien con fuego medio-bajo hasta que casi llegue a punto de ebullición. Para esto, ya deben de tener rehidratada 14 gramos de grenetina. Usa dos sobrecitos, suelen tener 7 gramos cada uno. Que como ves, los agrego en un poco de agua, dejándolos unos 10 minutos hasta que sea un tipo de goma. Ya en este punto, la derretimos a baño María. Solo procura que el bowl no toque el agua. Está puro vapor. O bien, usa un recipiente que puedes meter al microondas y derrítelo ahí. Ya listo, lo vertemos en las cremas que ya quieren hervir. Y listo, mezclamos muy bien. Dejamos que enfríe un poco a tal grado que el recipiente donde lo colocaremos resista. Yo utilizaré unos 4 vasos de vidrio y verteré solo una parte. No los vamos a llenar, ya que más fríos los meteremos al refrigerador unas 4 horas por lo menos, o hasta que cuaje. Ya lo hice desde un día antes. No quise andar las cojeras. Que como te digo, no se llenó en su totalidad, ya que le vamos a poner otras cosillas por ahí. Puedes comprar un poco de mermelada en el supermercado del sabor que quieras, pero te diré cómo hacer una salsa de fresa. Imagínate decirle el amor de tu vida. Este postre, mi amor, lo preparé para ti desde cero. Incluso la salsa de fresa la hice para ti. No hombre, de que te luces, te luces. Solo hay que agregar las fresas picadas en una ollita, junto con agua, azúcar, canela y menta seca. Las cantidades exactas, aquí están, toma nota. Cocinaremos esto a fuego medio bajo. Verás cómo con el paso de los minutos, esto va a ir reduciendo poco a poco. Y en cuanto tome esta consistencia, agregas jugo de limón, apagas el fuego y dejas enfriar por completo. Después del tiempo necesario, ya cuajó este asunto, simplemente agregamos la salsa de fresa y frutos rojos al gusto. Ya verás qué coqueto se mira este postre. E insisto, lo puedes hacer desde un día antes. Así, con todo y el decorado para que el mero día de la cena romántica, solo te enfoques en la parrilla. ¿A poco no está fácil? ¿Verdad que sí? Con esto sí que enamorarás. Llegó el momento. Preparas una tabla con los vegetales a la parrilla, la carronita, la salsa, un buen vino tinto, este es de mis favoritos, y al final, ya saben que los espera el postre. Verás que tendrás una excelente cena romántica. Coman los dos de la misma tabla para que platiquen de cerquita, brinden por su amor, y se den uno que otro besillo coqueto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de la cena, viene el otro postre. Si es que les toca de a dos, ya que si se acuerdan, hice cuatro. Nah, ya saben a qué me refiero. ¡Suerte! Por cierto, no olvides suscribirte, ya que si no lo haces, te caerá una maldición y no tendrás postre. El de la crema hervida como quieras, tú lo puedes hacer, pero te quedará sin postre. Así es que, ¡suscríbete! Eso sí, de paso no olvides comentar cuál ha sido tu mejor cena romántica. Esto para que la comunidad toque sazonera, tenga más ideas de dónde escoger. ¡Gracias!